Voy a hablar de la mujer de Nicaragua, en este caso de la chureta, como bien ha dicho hoy, es el basurero municipal de la capital, de Managua, y está puesto en el mejor sitio de Managua. Está aquí, al lado del lago, sabéis que el lago tiene dos lagos, el lago de Nicaragua y el lago de Managua. En el lago de Managua, que es el más pequeñito, justo al borde del sur del lago, se encuentra el basurero que tiene 7 kilómetros de extensión y se echan ahí unas mil toneladas de basura al día, ¿vale? O sea, es una barbaridad. ¿Qué hacemos de aquí? Pues nada, los camiones entran por esta parte, ¿de acuerdo? Que era en polígono industrial y vienen todos los camiones de la capital a depositar la basura al basurero sin ningún tipo de control, donde pillan, la echan y ya están, ¿vale? El acceso peatonal que tiene el basurero, aparte de por aquí, claro, es bordeando esta finca privada y llegamos al basurero encontrándonos primero el asentamiento que se ha creado de personas que vienen de distintos puntos del país, ¿vale? Pues esperando encontrarse pues una vida mejor en la capital, ¿no? Como todos. O de personas que han sufrido una catástrofe natural, que todas las veces se generan en el, en América Central, y bueno, pues al final se asientan en la choneca con esperanzas de que cualquier cosa que encuentren en el basurero, pues les den una recompensa en pequeños colores y puedan soparir, ¿vale? Esto es una imagen del basurero, ahí tenemos camiones, tenemos ruedas que reorganizan la basura, ¿vale? Y bueno, animales, vacas, cabras, ovejas, perros, gatos, de todo, pájaros, que conviven con esta gente que trabaja día a día ahí, ¿vale? Solamente he subido dos veces al basurero, a lo que es la parte del basurero, ¿vale? Que es la parte blanca que veíamos antes, pero bueno, hice unas cuantas fotos, de las cuales me muestro dos, creo que no los muestro más, y veis un poquito, pues, cómo se va descargando la basura, ¿vale? Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de conciencia, se meten camiones de alimentación con camiones de basura de las calles, de los domicilios, de barrios ricos con barrios, ah, yo no sé, claro, o sea, sin control, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos con bastante miedo, porque también arriba hay mucha gente que es delincuencia y se dedica, pues eso, a extorsionar un poquito la realidad de toda esta gente que al fin y al cabo lo único que quiere es gustarse un poco la vida, ¿vale? Ah, pues sí, mira, tengo otras dos. Aquí podéis ver un poquito las herramientas de trabajo que tiene el chulequero, ¿vale? El chulequero va con un saco que se ha montado él, ¿vale? Es un saco, pues estos de pienso o así, ¿no? Se ponen una cobrea y se lo echan a un hombro y va con esta coca aquí y luego con un gancho, que es una barra que acaba en un gancho, ¿vale? Que con esto lo que hacen es ir escargando dentro de la basura para poder encontrar, pues, plásticos, aluminios, latas, vidrios, incluso alimentos que ya la gente en su caja no quiere, pues ahí pueden sacar al sustento, ¿vale? La reorganización y luego el trabajo se centra un poquito ya en la costumbre, ¿no? En saber qué camión viene y de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, el 283, que puede que sea este camión, ¿vale? Viene del barrio Rico, de la capital y ya todo el mundo sabe que el 283 viene de allí. Entonces, todo el mundo corre al 283 porque saben que de ahí van a encontrar, pues, un poquito de algo más interesante que de ahí, igual que de otros camiones, ¿no? Igual que del mercado central o del mercado oriental, se pueden encontrar los alimentos en uno o desperdicios de basura en uno. Os he hablado antes de su ubicado del barrio, ¿vale? Lo que es el asentamiento y esto es un ejemplo de sus claves y de sus... de sus gas, de sus sabores, ¿vale? Se crean las imágenes que muestran la realidad. Estuve trabajando con las mujeres, ¿vale? Las mujeres principalmente son, pues, como en todos estos países, ¿no? Son las que llevan un poquito a cabo, un poquito, tiran del carro de la familia, ¿de acuerdo? Son ellas las que, pues, al fin y a cabo, dan un poquito de seguridad a lo que es el grupo familiar y tiran para delante del carro, ¿vale? En este caso, yo estuve trabajando con mujeres que habían emprendido en sus chabolas, en sus champitas, un pequeño negocio para tener que evitar el subir todo de días a lo que es la chupeta a chulequear, ¿vale? Seguían subiendo sus maridos, seguían subiendo sus hijos, porque ahí el trabajo infantil es el trabajo normal, ¿vale? Son personas que tienen que también apoyar a la familia y, bueno, son ellas las que al fin y al cabo toman la decisión de, con ayuda de organizaciones y un espíritu emprendedor, ¿no? Pues salir un poquito para delante, montando negocios, pues como doña Mayra, que tenía una fiesta de rocita, pero muy interior, también a sus vecinos, a sus vecinos, doña Greta, que esta es una venta que al final se inundó en una de las lluvias torrenciales que hubo al final de mi estancia, los reyes, las familias reyes, ¿vale? Tenían una pulvería también, pues una venta de ultramarinos, y aparte los domingos hacían cocino con huesos, y ahí todo el mundo comía calentito por los domingos, y doña Toñita y Chilito, que son dos mujeres que siempre me han dado poca cola y bollos por la mañana, que también tienen una pulvería, un ejemplo, ¿no? Bueno, el proyecto en el que yo he trabajado se embarca un poquito en estas instituciones, ¿vale? Yo he ido por la Universidad de Valladolid, por la beca Pacif, y a través de AMICOS, que es una organización burguesa que se dedica a la cooperación, tanto local también en Burgos, como de cooperación internacional en Centroamérica y más centrados en Nicaragua, ¿vale? Pues están en contacto con Asma. Asma es indiana, ¿vale? Indiana es una mujer excelente, mayor, con experiencia, sabiduría, cariño, de todo, ¿vale? Una mujer que lo da todo para los demás, ¿ok? Ya no tienen nada suyo, y poco a poco, con lo que he ido aprendiendo en otros puestos de trabajo referentes a la cooperación y a la seguridad ideal, pues al final decidió montar un pequeñito en su barrio, en Sanjuda, donde decía antes Maru, y dar un poquito de servicio a esa gente que no tenía nada y que tenía ideas de lo que sí que necesitaba, ¿vale? Así empezó un poquito la cooperación con la chureca. Indiana tenía muchas ideas para cooperar, pero los usuarios no necesitaban esas ideas que tenía Indiana, sino necesitaban otras dudas que Indiana sí que podía ofrecer, ¿no? En este caso llegaron al acuerdo de los microcréditos, aparte de otros proyectos que sí que se daban, ¿vale? Los tengo aquí marcados como proyectos principales, pues eso, de microcréditos y capacitaciones, pero también en la sede, pues se daban talleres de extería, de cocina, acompañamientos a juzgados, a médicos y demás, visitas domiciliarias, yo ya me he pasado dos, tres meses de visitas domiciliarias encantadas, excursiones que no tengo idea la oportunidad de hacer con la organización, pero sí que hacen excursiones para la humanidad, para la autoestima de la gente, y el campo de alimentos que es esta foto, ¿vale? Donde Indiana está en contacto con cien mil personas que siempre tienen, pues, corazón, ¿no? Y al final siempre nos echan una manilla con la chureca, y en este caso, la hermana Yanet es una mujer que trabaja como monitora de una biblioteca, ¿no?, en un barrio medio de Manafa, y organizó, pues, una reconoción de productos de los niños que iban allí, o de ropas, de chocolatinas, de lo que cada uno quisiera dar de su casa, y nos los llevamos a todos para la chureca, y ellos fueron los protagonistas, ¿no?, y de niño a niño, de niño del barrio de la chureca, pues, se daban las cosas, ¿vale?, fue un día súper emocionante. Bueno, como te he dicho antes, la mujer es el principal pilar de la familia, no solamente en Nicaragua, sino ya más centrándonos en la chureca, ¿vale?, allí la mujer, pues, es lo que veis, ella con sus trazas, con su apariencia física un poco destartalada, ¿no?, pues, es una mujer que cuida, educa, acompaña, ama, trabaja, organiza, limpia, otorga, delega, satisface, sonríe, juega, aprende, cocina, asume, también atiende, sufre, ¿qué hora es?, pues, lo que somos, ¿no?, unas mujeres que, al fin y al cabo, pues, son la experiencia la que le va haciendo fuerte y le va sacando, pues, las ganas y la fuerza para seguir para adelante. Centrándonos más un poco ya en el proyecto en el que yo he estado trabajando allí durante mi estancia, ¿no?, se basaba un poquito en el proyecto de los microcréditos, que, como os decía, pues, son pequeñas cantidades económicas que se otorgaban a la gente que tenía un poquito de fuerza, un poquito echados pa'lante, ¿no?, un poquito de inquietud, de salir de la rutina de esos dos días al basurero y montar sus negocios y sus trabajos, ¿vale?, ¿qué hacíamos?, portaros un calgar del tipo de登 Intellectual. Deja justify un poco de perturbador de listo y des букillaevísima.